hey hola como están espero que estén muy bien aquí burdex con un nuevo vídeo y en este vídeo les traigo algo nuevo les traigo este arcade nuevo que sacaron hace poco que se llama state of decay que pues es de zombie como este canal se va a concentrar bastante en lo que es juegos de zombies pues dije ah pues me lo tengo que comprar pues me lo compre y me costó 15 dólares no fueron si 20 dólares fueron 20 dólares ya pues no estaba tan caro para ser bueno ya que bastante gente me dijo que lo comprará que va a estar bueno que está bueno vi el trailer me gustó fue el demo y pues decidí comprármelo por fin lo compré y hasta ahorita estoy jugando de nuevo ya que juego una parte del demo y me quede aquí en la en el demo y decidí empezar desde donde me quede con el demo así que empecemos con esto vamos a ver qué nos dice lily de outscouting for supplies i think haven ay debería de poner los subtítulos en español espérenme 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 control subtítulos pero me dice si no quiero en inglés en español y voy no no me sale creo que no se puede cambiar en los subtítulos voice volume control vibration subtítulos revert to default bueno qué importa no les presten atención entonces a los subtítulos y ahora que tengo que hacer porque me cerras la puerta en la cara vamos y ese que está haciendo la casa de mi imaginario y agradezco la vitalidad que este no me está estrellando así de feo por favor bueno tengo que perseguir a esta vieja pero esta viejita no me dice no me dice que tengo que hacer sí sí pero qué vamos a subir aquí con el negro con mi negrito alan gunderson ya dejen de hablar por favor quiero ir a la acción ya a la acción con que está alumbrando tiene tiene un foco para al parecer pero no sé dónde y que raro que raro que rarito puedo buscar aquí no la puedo buscar population sólo hay ocho personas en esta casa tengo que perseguir a lily ahora y ahora dónde vamos a regresar al principio de la casa bueno el juego tiene sus cositas ahí palitas pero bueno a lo mejor como con el tiempo van sacando actualizaciones y arreglando todos esos problemas su nombre es el yo sé hay aquí ah bueno aquí puedo dejar cosas si no me equivoco está cansada así que voy a elegir alguien más esto qué 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 pasó porque no no porque no aparece pero aparece aquí en el inglés va a cumplir mi chiquen no entiendo ay 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 ya entendí entendí allá vamos a dejar esas balas que pues no sé para qué arma son pero vamos a dejar esto bueno nos vamos de aquí 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 of the land con quién voy sola solo mejor dicho es que no 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 entiendan mal no entiendan mal por favor vamos a ver si puedo cambiar de jugador puedo cambiar de jugador entre estos marcus vamos a hablarle al negrito para cambiar de personaje porque esta está cansada bueno bueno nos vamos vámonos en el carrito vamos a donde me dice no viene nadie conmigo verdad o no creo que esta misión voy a ser violado solo yo bueno nos vamos por aquí este vecindario sin sin personas vivas que es ese punto aquí donde tengo que venir espero que sea aquí con quién estás hablando ay no todo eso son zombies y ahí vienen donde mi ahí vienen donde mi aquí tengo que subir esto tengo que subir esto lo entiendo lo entiendo pero como entro ahí como entro ahí bueno tengo que hacer esto como ladrón voy a tener que hacer y porque te metes ahí no 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 solo yo tengo que subir no bols subimos subimos y este ya se está cansado tengo que ir a hacer a la punta de esto que tengo que ir a hacer a la punta de esto bueno la primera vez que miro una de estas torres bien realistas aquí en juegos ah es de surveying y aquí quedé un vehículo ok un mecánico un carro otro carro otro carro eh veterinary found a lead un sitio abandonado y aquí quedé una taberna y acá una oficina de no se que una horda de zombies no se como se llame en español un sitio de construcción una casa abandonada otra casa y acá hay otra y ahí todavía me faltan tres un vehículo otro vehículo aquí hay bastantes vehículos en este lugar otra otra horda de zombies en realidad nunca he ido a una horda de zombies pero trataré de ir a ver que hay ahí ah pero primero que todo vamos a ir a esa tienda de de balas no se de armas no 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 todavía no te bajes todavía no te bajes quiero completar esto otro vehículo y otra casa más infestación screamer que son los screamers un tipo especial de zombie este lugar está muy infestado tengo miedo tengo miedo nunca había visto que eran esos screamers pero ahorita vamos a ver que son esos screamers ay pero espérate espérate ya van a ver de lo que me refiero ya van a ver de lo que me refiero ya van a ver de lo que me refiero casi normalmente es cuando avanzo muy rápido en el carro como que se tarda en en aparecer las cosas los árboles y todo eso y se empieza a trabar coleccionar medicina bueno pero primero déjame venir aquí por favor si no tengo balas si no tengo balas gracias ay no 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 y este negrito está cansado pero bueno puede matar a ese por lo menos cerramos aquí y vamos a ver que hay aquí por lo menos una arma tengo que encontrar porque si no encuentro una arma va a estar venimos a ver que hay una arma va a estar ya no le he buscado que ella le buscó una vez que ella le buscó y está en el campo que ella le buscó